Ufff, mamita querida, qué buen maldito juego. Fin de la review. Nada, mentira, déjenme explayarme un poquito más, porque hoy les traigo la review de Black Meat Uncoma. Un par de aclaraciones antes de empezar. Esta review no va a tener spoilers. Las imágenes que van a ver son de mi gameplay tomadas en la Play 5 y solamente en los dos primeros niveles. Quizá algún que otro jefe del tercero, pero nada loco, seguro ya lo vieron en los duelos. Así que si te gusta dar bastonazos a todo lo que se te cruza en el camino, transformarte en animales místicos re locos, pelar habilidades re zarpadas para sopapear furros, enfrentarte a voces que se zarpan en estilo, amigo, y sobre todo, si te gustan los monos... ¡Vámonos, ninja! ¡Monos! Empecemos. Primero, una aclaración que quiero hacer porque anduve viendo que hay gente un poco confundida. Este juego no es un Souls-like, para nada. Tiene algún que otro elemento que te van a recordar a uno, como pueden ser las curaciones, los puntos de guardado y descanso, los enemigos que respawnean y la verdad que hasta ahí. El juego es un rol de acción, que incluso podríamos clasificar como un hack and slash también. Sería más bien como una especie de Nioh, o algo más parecido a un God of War, pero con menos decapitaciones y roturas de externones. La historia está dividida en capítulos, los cuales serían como mundos semiabiertos, con áreas bastante extensas, con mucha exploración, y la cual te recompensa muy bien, con diferentes materiales para el crafting, upgrades, equipo, etc. Una excelente demostración de que a veces menos es más, sin necesidad de hacer mundos abiertos inmensos que terminan siendo vacíos, y siendo preferible lugares más pequeños, pero densos, llenos de contenido que vale la pena ser explorado. De acá quiero ir a uno de los puntos que considero de los más fuertes del juego, el combate. Tenemos un golpe liviano, que sería como para hacer los combos básicamente. En verdad, el único combo que tenemos, diría, pero voy a volver a este punto específico al final del video. Un golpe pesado, que se puede cargar. Salto, que te puede servir tanto para esquivar como para atacar. Y el botón de esquivo, que es lo que más vas a estar haciendo durante el juego. Porque si bien no hay botón de bloqueo, sí hay una habilidad que logramos desbloquear más adelante, que sirve como una especie de parry, pero que no se puede usar constantemente, ya que necesita cierto tiempo de recarga. Por lo que el juego nos alienta a esquivar y ser ofensivos también. Ya que al acestar más golpes, esto nos recarga la barra de ataque pesado y también el ki, que nos sirve para usar otras habilidades, de las que voy a estar hablando un poco más adelante. La última cosita que quiero mencionar es que tenemos un botón para hacer una especie de defensa que sirve de ataque al mismo tiempo, y sobre todo nos sirve para desviar proyectiles. Y les juro que si bien no es algo que van a usar mucho en el juego, salvo para ciertos builds en los cuales sirve bastante, les puedo asegurar que cuando lo usan te sentís súper badas, papá. Posta. Alta sensación de personaje de anime parando todas las balas. Re groso. Por otro lado, contamos con diferentes poses, que lo que varían básicamente es que cada pose tiene un ataque cargado diferente. Además de un par de técnicas únicas, que en lo que es mi experiencia por lo menos nunca termine usando demasiado. Pero, en lo que son los ataques cargados, sí que son importantes. Porque cuando aprendes a usarlos bien, dependiendo del tipo de enemigo que enfrentás, puede darte una muy buena ventaja en el combate. Como puede ser aturdirlos, o ayudarte a esquivar ciertos ataques. Y un pequeño comentario que quiero hacer acá, es que los ataques cargados dan una sensación tan placentera que sinceramente es hermoso. Sobre todo en ciertos momentos que haces un esquivo perfecto, y el enemigo queda justo quieto en su pausa posterior a terminar con sus combos, y vos le metes tremendo bastonazo en la cabeza. Goti. 10 de 10. Y de acá, voy a irme un poquito a lo que es el árbol de habilidades. Porque es ahí donde podemos desbloquear estas diferentes poses de combate. Además de esto, logramos desbloquear cosas como mejoras de nuestras habilidades mágicas, y mejoras en stats dependiendo del estilo de pelea que querramos tener. Como la vida, la magia, defensa, resistencia a los diferentes estados, chances de crítico, etc. No quiero espolear tanto en cuanto al árbol de habilidades, pero de verdad hay muchas posibilidades para hacerte al personaje como mejor se adapte a tu forma de juego. Y de hecho, la mejor parte de esto, es que el juego te permite experimentar todo lo que vos quieras, porque podés resetear los puntos de habilidad en cualquier momento sin ningún tipo de límite de veces. Y sinceramente, amo este tipo de posibilidades, porque al haber tantas opciones, tranquilamente podés arrepentirte y querer modificar cosas. O sea, en mi caso no, nunca jamás, porque nunca me equivoco. Bueno, a veces, quizá. Ok, un par de veces, puede que... Ok, ok, ya entendí. Bueno, hasta... Les digo, les digo que paren. Que paren o voy a... Voy a... Rayon, no podés pasar 5 minutos sin meter un chiste pelotudo y avergonzarte a vos mismo. ¿Cuánto duré? Ok, ok, enfoquémonos. Combate. Cuando las habilidades mágicas que vas obteniendo, tenés de todo un poco la verdad. La primera que desbloqueamos, por ejemplo, sirve para paralizar al enemigo por un corto periodo de tiempo, lo que te da libertad de meter unos buenos palazos y recargar la barra de golpe pesado para meterles el de gracia por donde no les da el sol, ¿no? Tenemos también, como mencioné antes, una habilidad que sería como una especie de parry y ahí me voy a quedar porque no quiero espolear las otras que están muy buenas, sinceramente. Y antes de irme a las habilidades que requieren Ki, que es diferente a la magia, quiero hablar un poco de los enemigos. Hacía mucho que no encontraba tanta variedad de enemigos, cada uno con un patrón de ataque único y diseños totalmente diferentes al anterior. Posta que todo lo que es diseño en este juego está a otro nivel. Y eso que hablo de los enemigos comunes, porque después tenés los jefecitos, los jefecitos superiores, los jefecitos secretos y los jefazos de cada nivel. Sí, hay muchos jefes en el juego. Incluso he leído que había gente que decía que el juego es un boss rush. O sea, esos juegos que solamente te las pasas matando jefazos. Pero no, para nada. Esa gente está llena de mocos y merecen que los bullyingen de por vida. Aunque es verdad que el juego tiene alrededor de 81 jefes, si no me equivoco. Contando con los minis, los secretos, los finales de cada nivel, etc. Les puedo asegurar que hay dos solamente que repiten el diseño un par de veces. Pero igualmente terminan teniendo diferentes patrones de ataque siempre. Entonces sigue sintiéndose diferente al anterior. Por lo que el juego logra extremadamente bien sentirse fresco constantemente. Porque en todos los niveles nuevos tenés que andar con cuidado hasta que te adaptás a los enemigos. Y acá quiero volver a las habilidades que requieren Ki. Porque hay muchos jefecitos que cuando los derrotás los podés coleccionar y transformarte en ellos para hacer un ataque que dure unos segundos quizá. Y a su vez equipártelos te otorga diferentes buffs en los stats o en los habilidades. Otra de las cosas que el juego taliente experimentar con muchas variaciones que en verdad pueden hacer a la diferencia. Si bien yo terminé usando los mismos dos o tres todo el juego. Pero bueno. Te puedes si querés. A su vez, además de estas transformaciones que usan Ki, tenemos otro tipo de transformaciones más grosas pero que en este caso requieren magia y nos dejan pelear usando varias habilidades de los enemigos que derrotamos. Y para finalizar con lo que sería el gameplay tengo que hablar de lo que son las armaduras que tengo que decir que me habría encantado tener algunas más. Pero no sé si siento que me quedé corto porque de verdad no son muchas o solamente porque están buenísimas vieja. Te dan ganas de tener más. Además, los efectos de cada una también varían mucho entre sí. Tenemos varios builds que podemos hacer muy opés casi al final del juego pero posta qué bien que se ven todas. El nivel de detalle está en todo momento. A su vez podés ir upgradeándolas con los materiales que vas encontrando o fabricando nuevas a medida que matás ciertos enemigos y dropean algún material específico. Y lo mismo ocurre con los bastones. Perdón por repetirme, pero también son todos los diseños mortales con habilidades muy diferentes entre sí y también posibilidades de upgradearlos lo que también me deja con la misma sensación de haber querido más. Además de que elijas el estilo del juego que elijas te vas a ver rebadas papá en vez del último samurai va desde el último monje budista. El último mono budista. Encima de eso hay ciertas armaduras o parte de las mismas que dropean ciertos enemigos específicos y tienen muy baja probabilidad. Pero lo valen. Si sos un gordo coleccionista como yo prepárate para sufrir. En cuanto al nivel de dificultad la verdad de nuevo no es un Souls no es un juego súper difícil lo asemejaría más a una Stellar Blade si bien a mí Stellar Blade me pareció medianamente fácil este juego tiene muchísimos más retos sobre todo con los bosses secretos con eso la vas a sudar y vas a morir muchas veces pero nunca te da esa sensación de desesperación de los bosses de los Souls que a veces pensás que no lo vas a pasar nunca es como que morís y morís y morís pero cada vez sentís que estás más cerca ahora igual te digo cuando matás a ciertos voces tenés una sensación de satisfacción que te dan ganas de cogerte el monitor ¿por qué se cogían el monitor? electrocutaba la chota ah perdón perdón una cosita más no se enojen no se enojen los shrines de guardado son súper generosos la verdad y nunca sentís que estén demasiado lejos entre sí en general también tenés unos muy cerquita de cada jefe y también te permite hacer viajes rápidos entre sí todo el tiempo incluso a capítulos anteriores sinceramente con todas estas cosas juntas el combate te da un abanico muy generoso de posibilidades y no deja que se vuelva aburrido en ningún momento pasando al próximo punto en cuanto a la historia sinceramente no tengo mucho para decir a mí en lo personal se me hizo súper interesante pero no a un nivel extremadamente profundo de aprenderme el lore del juego a full pero si bien no me metí tan profundo en todo momento cada cosa que veía lograba cautivarme las cinemáticas están súper bien logradas los enemigos incluso varios NPCs tienen mucha personalidad el juego en verdad se siente vivo en todo momento y si hay alguno de ustedes interesados en lo que es la mitología china estoy seguro que se les va a salir la tanga más de una vez quiero mencionar una cosa más que me encantó antes de ir a lo que me pareció el punto más flojo y es que yo creo que este juego tiene las mejores bandas sonoras que haya escuchado en mi vida sobre todo este tipo de acá chabón te llevo al Madison Square Garden y nos llenamos de guita posta te dio pero de verdad toda la música del juego ayuda extremadamente a la inmersión del mismo los escenarios además están tan bien logrados y como hablé antes del diseño de personajes también tengo que mencionar los diseños de los escenarios todos los niveles son totalmente diferentes el uno del otro y a su vez son todos hermosos a esto le agregamos tremenda banda sonora y sencillamente está sumergido en la mitología china al 100% yo lo jugué en chino el juego pero hasta las actuaciones de voz se zarpan increíbles 100 de 100 una de las cosas más hermosas son los finales de cada uno de los capítulos donde básicamente te cuentan el lore del mismo con una animación que tiene un nivel de detalle digno de un anime en el momento son el broche de oro de cada capítulo y es que lo que se puede ver y sentir en este juego es el nivel de cuidado detalle y pasión que pusieron en el mismo estamos hablando del primer juego triple A de este estudio llamado Game Science que se dedicaba a hacer juegos móviles y qué buena forma de debutar hermano a ver Wukong no es un juego que venga a revolucionar la industria ni a aportar algo que no se haya visto ya no hace nada nuevo a mi parecer pero si todo lo que hace lo hace muy bien y al mismo tiempo da el ejemplo demostrando que es preferible tomar el tiempo necesario para lanzar un juego que vale la pena para nosotros los consumidores y que además no es necesario meter microtransacciones de mierda en ese sentido muy parecido a la filosofía del estudio que hizo Stellar Blade pero bueno que ahora viene la parte que me decepcionó bastante y es que para un juego tan hermoso con paisajes gloriosos peleas épicas efectos que se pasan en grosos lamentablemente al menos en la play 5 el rendimiento es malo deja bastante que desear ojo tengo entendido que en PC va muchísimo mejor siempre y cuando tengas una PC que esté repapoteada pero yo lo jugué en modo rendimiento y la calidad baja mucho además de que los 60 FPS no son constantes para nada en ciertos escenarios baja muchísimo la estabilidad y ni hablar en algunas peleas con determinados jefes que tienen algunos ataques con mucha carga de efectos y que por momentos te hacen sentir que tu play va a reventar posta es en serio no solamente eso sino que puede notar muchísimas veces un ghosting que sería como una especie de aura en el personaje cuando movemos la cámara rápido y les digo se nota a ver algo que tengo que aclarar es que aunque tienda a ser muy rompe pelotas con los detalles gráficos en este juego si bien tiene todas esas fallas que mencioné nunca nada logró sacarme de la inmersión del mismo obvio es algo a nivel personal pero quiero aclararlo un par de cositas más que quiero mencionar quizás como aspectos a mejorar primero game science están haciendo un juego de artes marciales antiguas re locas me teme algunas malditas variaciones de combos literal el único combo propiamente dicho que tenés es apretar el botón de golpe liviano y si puedes hacer alguna que otra variación mínima con el golpe pesado pero para el estilo de juego que es con el potencial que tiene si me ponías no sé dos o tres combos más con cuestiones de timing o un golpe diferente después de esquivar no sé hay miles de cosas que se podrían haber hecho y que ya se han hecho en otros juegos de nuevo el combate no es solamente es mascher el botón de golpe hay muchas cosas más que hacer pero el potencial que tenía de verdad daba para más segundo podrían haber agregado un mínimo mapa incluso aunque fuese opcional porque de verdad hay momentos en el juego que no sabes dónde carajos ir o no te acordás o medio que te perdés si bien es un mundo semi abierto las áreas son grandes y si no tenés buen sentido de la orientación vas a perder tiempo que puede llegar a ser un tanto molesto a veces y tercero las paredes invisibles a ver no es algo que te rompa la experiencia pero al ser un mono se me dio super ágil el hecho de no poder subir una puta roca medio que al menos queda raro de nuevo el juego se compensa con todo el resto pero solamente son detalles a mejorar creo yo para lo que espero que sea una segunda entrega en resumen Black Myth Wukong no aporta nada nuevo pero nos recuerda lo hermoso de tener un juego que nos da sencilla y efectiva diversión sin cosas excesivamente rebuscadas sin porquerías de cobros extra que no valen la pena con el tiempo la dedicación y el cuidado necesario que todo juego debería tener y sobre todo con respeto a los consumidores o sea nosotros los gamers excelente debut para Game Science y espero que nos traigan muchos más títulos así o incluso mejores por último como ya saben mi calificación a los Jogwege no Soma este juego me dejó en taparragos a los Tarzana agarrándome el bastón así que bueno espero que hayan disfrutado del video como siempre les pido que se suscriban dejen like y comenten porque es la mejor forma que me ayudan a mí a hacer crecer el canal y como siempre gracias por su tiempo por mi parte les mando un abrazo enorme y que tengan un gran día chau chau chau